No lo he visto nunca aquí en punta, que lo pongan así. Lo que pasa es que eso lanzó un montón de leos. Te engancha de todo la oreja. Aquí va hasta la marea hoy. Mira qué pena de barco ir arriba, mira. Mira la cabina, mira a la izquierda. Qué penita, hijo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.